El branding personal El branding personal Grava, grava Bien Estaba practicando el que tu me dijiste ¿Con este llegamos a hacer cuantos? Cuatro, ¿no? ¿Con este? Cinco, cinco Este es el numero que? Cinco Ya el numero cinco Con este cinco Grava Con estas son seis Con estas son seis Con estas son seis Una entrevista y cuatro Esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva Hoy vamos a conversar Sobre un tema que nos ha pedido en nuestras redes sociales Arroba Gerencia para Todos En Twitter e Instagram sobre todo Y el tema de la imagen personal Del branding personal Que es un instrumento que nos ayuda a construir La maquina financiera Por eso esta con nosotros Nuestra especialista Cristin Costa Bienvenida, Cristin, adereza para todos Bien, gracias Queremos conocer tus impresiones sobre el branding personal Porque es importante que sobre todo los emprendedores Construyan este tipo de instrumentos Bueno, primero la mayoría de las personas me preguntan Que significa el branding personal El branding personal es una herramienta Que lo que hace es potenciar tus talentos Para ver a quien público le llegas A que audiencia Y estoy hablando que puede ser entre amigos Entre familiares A nivel de negocio Puede ser como líder O para captar posibles clientes Porque también la primera impresión Que causamos sobre todo Si vamos a buscar cualquier financiamiento Como emprendedores O vamos a buscar clientes Como vendedores Necesitamos de entrada Vendernos Correcto? Es correcto Osea la idea del branding personal Es que primero hagas como una especie de autoconciencia Y sepas cuales son tus fortalezas y tus debilidades Que te da el branding personal? La herramienta Para primero tener mas confianza Para generar una reputación Que hable por ti Y que para que esa impresión En el nicho que tu quieras entrar Y en el escenario en el que tu quieras actuar Pues de los mejores resultados Realmente Ese branding personal Va a variar de acuerdo a quienes somos Y a que mercados nos dirigimos No necesariamente significa que vamos a estar todos uniformados Sino que cada persona de acuerdo a El mercado que va a atacar Va a realizar determinadas acciones Exacto Osea el branding personal Es como tu te manejas como par Como individuo No como Osea tu marca individual Inclusive dentro de una corporación Dentro de una reunión Dentro de una reunión de negocio Inclusive a nivel familiar Eso tiene que ver también con el protocolo Y las modales que tiene la persona también Indica mucho Como construir esa Claro Por supuesto el branding personal No solamente tiene que ver con el look Como que te vistes Sino inclusive como te manejas en las redes sociales Como inclusive hay elementos como la voz Lo que transmites La confianza Y tu biografía Por supuesto Hay algo que vamos a tocar en diversos programas Y es lo relativo a como vestirnos Para ayudar a construir ese branding personal Sobre todo de una manera corporativa Y que eso no va a ser siempre digamos uniforme Porque insisto va de acuerdo a la personalidad De cada individuo Si es que inclusive siendo parte de una corporación Tu tienes que practicar el branding personal para ti Eso significa en modales, en higiene, en como te manejas Como tratas a las personas Lo honesto y lo confiable que seas dentro de la empresa O en cualquier sitio donde tu quieras establecer Algún tipo de relación que puede ser comercial o personal Finalmente queremos que nos des 3 tips Para que la gente que nos esta viendo se lo lleve y lo aplique de inmediato Lo mas importante para esa mentira es la parte de la higiene personal Osea tienes que ir con un maquillaje correcto Con un peinado correcto Y con una imagen que sea lo mas congruente al sitio donde tu vas El segundo tips es tu vestimenta Sonara banal pero resulta que tu primera imagen es lo que va a quedar grabado como para el resto Osea es la semilla con la que tu comienzas una relación comercial, financiera o etc. Y el numero 3 Y el numero 3 privativo El numero 3 Como te manejas a nivel virtual y en tus redes Así es Aplica la gerencia en tu vida productiva Esto es gerencia para todos Construye tu maquina financiera para sufrir la inversión Y aplica el fitness financiero Aquí tienes que hol지만 Conocles Conocles Tu me hagas Y esto es el tema